Juega a cerveza ¡Empezamos Juega a cerveza! ¡Adivina qué es! Hay muchos animales Caballo Los iremos en autobús ¡Mierda! ¡Montaremos a caballo! ¡Me gusta mucho! Pues lo vamos a pasar muy bien ¡Sí! ¿Ahora haremos? ¡Diaye! ¡Dormiremos en litera! ¡Con un saco! ¡Y si no haremos cora y crema solar! Yo me llevaré un peluche ¿Yo por qué no? Hay un bosque muy bonito Para pasear y jugar ¡Lo has adivinado!